No fue tan solo sexo aventura Pues todavía yo guardo en mi boca el sabor a ti Quisiera por un instante Volver el tiempo para meterme en ti Y así encenderte de ganas hasta que te sientas morir Demasiado he soportado sin tus besos En mi cama aunque aguarda mi deseo Pero por la puerta de mi corazón Ven a buscarnos, espérame ahora ¿Quién es tu abuela, para que olvidarte pueda? Dame la puerta de mi corazón Ven a buscarnos, espérame ahora ¿Quién es tu abuela, para que olvidarte pueda? Dime este abado, muy dentro mío ¿Cómo un buñán te clavas? Estoy malherido, ven ahora, vente conmigo Ven a buscar el corazón que antes era amigo ¿Quién es tu abuela, para que olvidarte pueda? ¿Quién es tu abuela, para que olvidarte pueda? Porque demasiado he soportado sin tus besos En mi cama aunque aguarda mi deseo ¿Quién es tu abuela, para que olvidarte pueda? Dame la puerta de mi corazón ¿Quién es tu abuela, para que olvidarte pueda? ¿Quién es tu abuela, para que olvidarte pueda? Dame la puerta de mi corazón Ven a buscar el corazón Y si no quieres, no hay la abuela ¿Quién es tu abuela, para que olvidarte pueda? Y si no quieres, no hay la abuela Para que olvidarte pueda Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se mete en mi cabeza Es el beso con que sueño cuando Las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo Y a la tierra me regresa Y que resta, resta, que resta Y aunque ya no tenga cura El recuerdo de tus besos me debe hasta la locura Sí, sí, sí Ese amor es a profundo Que tú eres inconsistida Que lo acepta todo el mundo Sí, sí, sí Ese amor es a profundo Que tú eres inconsistida Que lo acepta todo el mundo Que tú eres inconsistida La lindita de mis ojos La que me endulza la vida La que calma mis enojos La que se pone más linda Cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre me llama Con los ángeles y acuestas Sí, sí, sí Ese amor es a profundo Que tú eres inconsistida Que lo acepta todo el mundo Sí, sí, sí Ese amor es a profundo Que tú eres inconsistida Que lo acepta todo el mundo La que se pone más linda La que se pone más linda Que lo acepta todo el mundo Los tres cifrados Las tres cifradas Y que digan en la radio que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios y después de la novela Tiene un letrero que diga que como tú no hay ninguna Que lo digan en la China, que lo digan en la luna Sí, 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 ese amor es absoluto Que lo sepa todo el mundo Sí, 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 ese amor es absoluto Que lo sepa todo el mundo No la saca Corcho Vamos, tener al paz Guararé, guararé Guararé, guararé, guararé Guararé, guararé No me olvides que yo no te olvidaré Sí, sí, sí Ese amor es absoluto Tu eres30 Влад Y que lo sepa todo el mundo Sí, sí, sí Este amor es absoluto Que tú eres controlleda Guararé, guararé La voz es de Rufa